Las principales ideas del plan de gobierno para el 2016 Pedro Franco, el coordinador nacional de la libertad, el compañero Marguerana el presidente Sabio, nuestro precandidato a las elecciones del 2016 y buena parte de nuestro equipo técnico, algunos de ellos están aquí fuera de Lima que vamos a presentar esta mañana Debemos presentar de manera sintética cuál es nuestra propuesta en relación al desarrollo en el país cuál es nuestra visión de desarrollo, qué Perú queremos para todos y todas las peruanas Quisiéramos hablar entonces del Perú con justicia social, del Perú con justicia ecológica Nosotros planteamos que es preciso planificar el desarrollo No podemos pensar el desarrollo del país solamente en el corto plazo El turismo arqueológico, el turismo cultural, el turismo de aventura, el turismo vivencial, el turismo gastronómico, etc. El potencial de nuestro país en materia de turismo aún está en sus primeros pasos Nosotros queremos ser el soporte económico para el desarrollo del sector turístico en el país Con ello avanzar hacia una industrialización limpia, priorizando energías renovables en el país Es poco lo que se ha hecho, es mucho más lo que se puede hacer Y eso implica invertir también más en ciencia y tecnología El promedio de inversión del Producto Bruto Interno en el Perú en materia de ciencia y tecnología es uno de los más bajos de toda América Latina Solo alcanza el 0.15% del Producto Bruto Interno A diferencia, por ejemplo, de un país vecino como Chile Que invierte el 0.5% de su presupuesto en ciencia y tecnología El Perú no puede quedar rezagado La competitividad de nuestras empresas y la diversificación de nuestra economía Depende de la inversión y la prioridad que demos a ciencia y tecnología Para el desarrollo ecológicamente sustentable Es importante que el Estado haga crecer en el país La conciencia de la igualdad fundamental Del acceso a derechos de todos y de todas las personas Por eso nosotros planteamos que es importante además Afirmar el carácter laico de las políticas públicas Y el carácter laico del Estado Ninguna confesión religiosa debería rogarse el hecho De dictar desde sus propias creencias religiosas La ley pública para todos los demás Es importante que en el país Consideremos que hay que avanzar en materia de acceso a derechos Y de ejercicio de derechos para todos y para todas Y que no puede ser ninguna creencia ideológica, política o religiosa La que fomente la discriminación entre los ciudadanos y ciudadanas en el país Por eso vamos, para eso queremos ser gobierno en 2016 Muchas gracias Bueno, muchas gracias Como han visto, tenemos un equipo listo para gobernar Y tenemos unas ideas básicas, fundamentales Que van a orientar nuestra propuesta de plan de gobierno Que es nuestro compromiso para el Perú Como ustedes comprenderán, esta presentación Solo ha presentado las ideas fundamentales De una propuesta de gobierno que tiene mucho más desarrollo Mucho más elementos de detalle que podríamos desarrollar Pero que evidentemente nos llevaría bastante tiempo Tratarlas en detalle Explica un poquito cómo va a ser el proceso del domingo ¿Cualquier ciudadano va a poder elegir y se van a unir? ¿O va a haber posibilidad de que se puedan unir con todos los sectores de izquierda que hay? Bueno, uno, efectivamente el domingo Las elecciones son elecciones ciudadanas Cualquier persona puede asistir La invitamos, señorita Gutiérrez Que se pueda asistir A participar en la votación Encontrarse en nuestra hoja web Enfrenteamplio.pe Puede usted buscar el centro de votación que sea más cercana Y identificarse a votar Solo con su DNI Es suficiente para que usted pueda Realizar el acto de votación El Frenteamplio es una organización abierta Que busca una unidad amplia Entonces lo que tenemos es una propuesta común para el país Es esta propuesta que estamos presentando al país Y en el sentido de que estamos abiertos Ya nos vamos a juntar mayores fuerzas Mayores organizaciones, mayores voluntades en este proceso ¿Han evaluado alguna unión con este nuevo sector del MovaD Que se está reorganizando? No, no, señorita Efectivamente, gracias por la pregunta No, vale la pregunta Gracias por la pregunta Pero no, nosotros tenemos una posición sumamente clara Y tajante Respecto a un rechazo a la violencia terrorista Y por lo tanto nosotros no aceptaríamos No aceptamos ni aceptaremos en ningún caso Una alianza o una unión Con ninguna fuerza o organización Que tenga ideas violentistas en el país El diario Correo Conforme a las elecciones internas Quería precisar Si esta selección de libres En la que todos los ciudadanos Podrían participar Tampoco le invitaría Que militantes de otros partidos En la FPC También participen En la votación de candidatos El mensaje que estamos transmitiendo En las elecciones del 4 de octubre Al Perú Es que la ciudadanía elige La ciudadanía manda La ciudadanía es soberana Y por eso Todos los ciudadanos Afiliados o no A partidos políticos Pueden acercarse A los centros de votación A las mesas de votación Que hay en todo el país Y elegir la mejor opción ¡Gracias!